Le llevé a una revista en el que salió un reportaje sobre John Lennon. ¿Sabes que él también lo crió su tío? No, no tenía ni idea. Ah, ¿y cómo ha reaccionado? Bien. Es un chico muy maduro. Deberías hablar con él y recuperar la confianza que tenías. Sí, lo intento, lo intento. Pero es que la manera en la que se ha enterado no facilita nuestra relación precisamente. Pues háblale con franqueza, Vicky. No tengas miedo, ya verás, va a ser lo mejor, créeme. Creí que había sido lo suficientemente claro, Quintero. Le dije que no defendiera a Diego Durán. Le advertí que no quería que el abogado del semanario se viera mezclado en este asunto. Bueno, el muchacho ha salido absuelto, ha salido libre y sin cargos. Cada decisión que uno toma tiene sus consecuencias. Y la consecuencia que tiene la decisión que usted tomó es que he perdido la confianza en su despacho. A ver, entiendo su discusión. Cuando uno pierde la confianza en su abogado, sobran las explicaciones. No te olvides del consultorio. Esta es otra de las obligaciones de Benigna. Cada semana llegan entre 50 y 60 cartas. ¿50 o 60 cartas? ¿Y yo tengo que hacer con ella? ¿Leer o qué? ¿Leerlas todas? ¿Leerlas todas? Luego haces una selección y luego las redactas con tu mujer. Es lo que... Ah, las lentejas. ¿La lenteja, la lenteja? No, 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 pero no. Llévate las cartas, con una mano lees, con otra remueves. Papá, deja de defenderla que ya la has perdonado bastante. Tu madre ha sido muy clara conmigo siempre. Y tiene sus motivos para... ...buscar en otro hombre el amor que yo... ...yo no le supe dar. Papá, se está aprovechando de ti. Lo único que hace es decir paparruchas para seguir haciendo lo que le da la gana es que no te das... Echar más y juzgar menos, Laura. ¿No quieres que te tratemos como una adulta? Pues empieza por ahí. Sí, pero es muy difícil ser una adulta cuando toda tu familia te está ocultando constantemente, la verdad. Si ese hombre no me hubiera dicho que eres mi madre, ¿le habrías contado algún día? Sí. Por supuesto que sí, Víctor. Por eso he guardado esta foto todos estos años. Pero... Si te soy sincera, lo que no sé es... ...es cuándo te lo habría dicho, porque... ...es que me daba mucho miedo. Diego. Qué bien verte así, leyendo el periódico. Marta me dijo que te habían detenido. Sí, sí, bueno, salí anoche. Ya, ya lo sé. Estuve varias veces en la cárcel interesándome por ti. Como todavía somos matrimonio, pues me fueron informando. Espero que no te molesten. Me sorprende, la verdad. Como casi todo lo que haces últimamente, me choca. Estaba muy preocupada.